La madre de Fabián hace lo que sea para acercarse a él. Pero cuéntenme más de mi mamá, porque siempre que le pregunto a mi jefe se hace loco y no me dice nada. Giovanni no puede estar lejos de Jimena. Jimena, es que no eres bonita, eres preciosa. Y entre Paco y Charly hay algo. Si te vas a poner romántico, al menos invítame un cafecito, ¿no? Este jueves en Central de Abasto. Solo en telenovelas. Emociones que hacen historia.